En este vídeo les quiero mostrar Una forma de matar el tiempo de escaneo En Firefox, es un truco Que ya tenía en mi cuenta anterior Pero como que muy poca gente lo usa Siempre veo que cuando descargan algo Les sale la barrita de escaneando En busca de virus, bueno Esto para mi, es algo completamente útil Es un pequeño tweak en las propiedades De Firefox que nos podría ahorrar 10 minutos en el día Espero que les haya gustado este tipo Modificación, no siendo más amigos Youtuberos, este fue otro vídeo De lo cuento y el nuevo, original Y único, Mr. Margin Prince And our love will last forever The rain will wet your skin But we will be together Cause nothing will make us to be apart And no one can take your heart Cause I'll never leave You're never And every breath you take And every set you make I promise I'll be there And I will be forever And every breath you take And every breath you take You're never You're never Never And every breath you take ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!